¡Hola, chicas! ¡Hola, tres de fotos! Estamos aquí en la tercera fase de Copa Catalana de Conjuntos del Mandresa y aquí estoy con las primeras de primera categoría. Pues mucho nivel. Chicas, ¿cómo os llamáis? Laia, Claudia, Carla, Berta, María, Nora, Ana. Muy bien. ¿Estáis contentas? Sí, mucho. ¿Cómo habéis quedado? Primeras. Bueno, pues felicidades. Gracias. Bueno, ahora vosotras estáis en primera categoría. Esto no es fácil llegar. ¿Me podéis explicar cómo habéis conseguido llegar tan alto? ¿Ana? Entrenando mucho. Muchas horas. Sí, perfecto. ¿Y cuál es la siguiente competición que os toca? La semana que viene en el Trofeo Mañaner, en Reos. Vale. Y María, ¿cuál será la siguiente más importante competición? El Euskal Gym. El Euskal Gym. Sí, sí. Ahí habrá bastante competencia, ¿verdad? Sí. Sí, ahí tenéis que esforzaros mucho. Sí. Vale. Berta, tú eres una incorporación nueva. Sí. ¿Qué tal te ha gustado este conjunto? Bien, muy bien. Sí, o sea, me he sentido muy apoyada por ellas y... ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. Vale, muy bien. ¿Tú qué podrías decir sobre vuestra entrenadora? Pues que hace muchas cosas con nosotros. ¿Cómo se llama? Susana. Susana y Sonia. ¿Y que os entrenan bien? Sí. ¿Seguro? Son muy buenas. ¿Seguro? ¿Ví la verdad? No seguras, pero muy bien. ¿Estás contenta en Pratenk? Claro, mucho. ¿Muy contenta? Con la Sonia. Vale, perfecto. Y con tu madre, ¿no? Que también te entrena. Pues fantástico. ¿Y tú qué explicas? ¿Tú estabas de reserva? Sí, hoy sí, porque estoy en Mara, pero todas somos un equipo. Vale, perfecto. Muy bien. Muy bien, chicas. Pues venga, aplauso. Felicidades y hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.